El mandatario aseguró que cada institución deberá cumplir con las estrategias pedagógicas a partir de clases virtuales o talleres para continuar con el desarrollo del proyecto educativo institucional. El objetivo fundamental de este decreto es prevenir y evitar la propagación del virus a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Dicho decreto regirá hasta el próximo 30 de mayo del año en curso. En soledad funcionan 215 colegios privados, 32 oficiales y 2 en concesión. Las medidas que hacen parte del decreto 125 vale la pena comentar dos de ellas. Una tiene que ver con la suspensión de todos y cada uno de los actos públicos o privados en el municipio de Soledad que tengan un aforo de más de 50 personas. La otra tiene que ver con la suspensión de clases en todas las instituciones públicas y privadas de nuestro ente territorial. El alcalde de los soledeños recomendó a los padres de familia no bajar la guardia y poner en práctica en sus hogares buenos hábitos de higiene, especialmente con los niños y aplicar las recomendaciones.